Al mercado local todavía no ha llegado nada, tampoco ha llegado a los supermercados. Creo que llega el miércoles primero de este mes y estamos a la espera de ver cómo reacciona la gente. Nosotros recibimos unas ofertas de carne para asar, de carne de exportación, muy parecido a las ofertas que va a sacar el supermercado. ¿Fueron incluidos entonces también o esto viene por otro lado? No, esto viene a las preguntas nuestras de cómo va a ser el impacto al mostrador del consumo local. Nos iba a perjudicar mucho y pusieron un precio acorde al precio del gobierno. Bien, cuando decís le pusieron un precio, ¿hablas de quién? ¿De los frigoríficos? ¿A quiénes ustedes compran? ¿De quién hablamos? Claro, frigoríficos exportadores que nosotros les compramos el excedente de la exportación. Cuando hablas de precio relacionado, ¿es el mismo o se acerca? Se acerca, se acerca en algunos cortes más bajos y en otros un poquito más alto. Tenés hoy bola de lomo, 450 pesos, cuadrada, 450 pesos, asado costilla, 449, el del gobierno es 399, y vacío y matambre, 479 pesos. Y bueno, las ventas en relación a años anteriores fueron inferiores. Diciembre se esperaba mucho más. La gente está acostumbrada, se acostumbró porque ya venimos, creo, castigados de hace dos años con suba toda la semana. Sí, nosotros hemos escuchado por medios nacionales sobre este acuerdo. Bueno, es un acuerdo que se hizo el gobierno con los comercios nacionales, con los supernacionales y los frigoríficos. Y bueno, a nosotros todavía no nos ha llegado nada si nosotros, digamos, nos van a incluir también todo lo que es los comercios locales. Sí, lo que es, si hay mucha diferencia de precios, nos va a impactar de manera negativa, ya que vamos a tener otros precios comparados con los supernacionales. Por eso va a haber que ver si se puede hablar y llegar a algún acuerdo con ellos y por ahí también podemos, porque inclusive nosotros hemos estado en acuerdos que hemos hecho con el gobierno provincial, con el frigorífico Carnes Pampeanas, que por ahí se puede llegar a un acuerdo y, bueno, conversar con el gobierno también. Y lo que yo estuve viendo, más o menos lo que son los cortes para asar, hay una diferencia más o menos de 200 pesos. Y bueno, depende también el corte y la temporada, porque ahora es una época de cortes para asar y, bueno, más adelante en invierno se utiliza otro tipo de corte para otro tipo de comida.